Miguel Francisco Méndez, originario de Huehuetla, busca desesperadamente a su pareja Dolores Juárez, quien desapareció desde el pasado 26 de marzo al salir de su trabajo. Un día domingo se fue a su trabajo, era a la una de la tarde cuando se salió acá, es el último a vista que vimos, pero todavía me contacté con ella, me mandó mensaje, era a las tres de la tarde, desde ahí ya no supe su, bueno, su paradero, nada. La última vez que Miguel habló con ella, se sabe que le dijo que si no la aceptaban en el trabajo, ella regresaría a casa, sin embargo, nunca regresó. Pero desde ahí, pues no supe más nada de ella, ya fue preguntar, bueno, preguntamos en su trabajo, todo, la fiscalía, pues ya está atrás de ella. Ayer fui en la comisión, pues ya me dijeron que también ya lo van a buscar más adelante. El caso se le hace raro a Miguel, debido a que no existían indicios de alguna amenaza para ninguno de los dos, ni mucho menos algún tema de persecución, por lo que a Miguel se le hace raro que Dolores, su esposa hasta el momento, no llegue a casa, a pesar de que ya se habló con familiares. De hecho, platiqué con mi cuñado, pero me dijo que no está allá. Anoche estuve platicando con él, me dijo que no sabe nada de su pago derecho. Miguel no pierde la esperanza de que Dolores Juárez García aparezca en próximos días, que se acabe esta situación que le está viviendo quien señala, no le está pasando nada fácil ante este tema. Pues ahorita no lo estoy viviendo que digamos bien, ahorita no he dormido, no he comido bien, simplemente estoy pensando si ella estará bien, cómo estará, ahorita nomás mi mente siempre está trabajando. Con imágenes de Enrique González, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.